Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos al canal, bienvenidos al capítulo 7 de Resident Evil Revelaciones 2 Dejé de grabar por un tiempo, hoy salió capítulo 3, el episodio 3 Creyendo yo que se iba a solucionar los problemas de FPS del juego, que iban a poner algún parche en el episodio o algo Pero no, sigue igual, sigue con las caídas de FPS, así que vamos a intentar jugar así Veo que soluciones no va a haber por ahora, hasta que algún usuario encuentre una forma de solucionar Porque seguro no se va a pasar, igual que con el modo raid que encontraron, un usuario hizo el modo Así que bueno, vamos a seguir con esta aventura Habíamos quedado acá, teníamos que ir a apagar la alarma, ya después de haberle dado la batería y el combustible para el helicóptero De acuerdo, nos encargaremos de ella, viene del bar, por favor arregla eso Tendría que cerrar la puerta Sí, sí, cierre tranquilo, no nos vamos a... ¡Upa! La única forma de desprenderse de él es consumiéndolo Encima, R Ah, grandote Mete esa bombita ¿Está muerto? La sirena debe estar sobre el techo del bar El interruptor estará adentro ¡Vamos a ver! Uh, otro grandote ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¿Es de dentro? Estamos aquí Ah, de arriba Bueno, ahora Estamos rodeados, sí Hay que aguantar La soleada Ah, va Vamos a meter el chichillo Marite Una menos Uh, está lleno Vamos a morir todos No sé qué hacer ¿Más? Córmate, pobre ¿Por qué me está pasando esto? No es justo ¿Más? Allí ¿Por qué me está pasando esto? No es justo Sígueme Sí, claro Abajo Sígueme ¿Qué es lo que me falta? me hizo salir del tiro no cómete palancazo no ni otro siiii eso había visto algo por eso baje no hay más nadie se han ido mierda mierda aguanta no hay no ¿Qué le pasa a Pedro? ¿Qué significa que no es elegido? ¡Pobre Pedro! ¡Ali Pedro! ¡No! ¡Vamos! 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 ¡Fuera! 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 ¡Sígueme! ¡Sí! ¡Claro! ¡No! 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 ¡Uuuh! Bueno ¡Abra! ¡Abra! ¡Señora Abra! Y ahora quedamos sin helicóptero Quedamos sin helicóptero No se preocupe Era soldado profesional Está acostumbrado a situaciones de peligro como estas Estela Vamos combinar con... Ah, podemos combinar para hacer un torniquete por 3 Pero tenemos torniquete 4 Así que no... Vamos a dejarlo así Vamos a pasar esto a Kler Uno más Ahí está 3, 2, 4 torniquetes Está bien 2 y 2 Perfecto Bueno Vamos a... Vamos a... Vamos a ir a ver si encontramos municiones de pistola Que nos quedamos sin nada Las plantas A ver por acá Estos lugares siempre tienen algo escondido Estos lugares siempre tienen algo escondido O... capaz que no No, no hay nada No, no hay nada No, no hay nada No hay nada No hay nada Por acá tampoco Por acá tampoco Tampoco Bueno, seguimos Por aquí Ayúdame Ah, con Kler Tenemos que cambiar Acá estoy, acá estoy Ahí estamos Que fuerza Que fuerza Las chicas A ver No hay nada Y hay algo Un mapa parece Mapa La ciudad fantasma Sabes, me alegro de que estés bien Gabe dijo que os separasteis Sí Correr se me da bien Mucho gimnasio Así que... ¿Qué era el monstruo de ahí atrás? Era Pedro La autoridad nos ha inyectado una especie de virus Cuando Pedro no pudo controlar su miedo el virus se activó He oído algo acerca de eso Un virus que responde al nieve Dios, se supone que estamos para proteger a la gente de virus, no para infectarlos La ironía es lo peor Moira no creo que conozcas formalmente a él, es nuestro jefe Neil Fissel Eres la hija de Barry Barton, no? Tu padre es de la BSA Hazme un favor y evita poner a mi padre y a mi en la misma frase Señor El problema tiene... Moira con... Con Barry Municiones de pistolas, justo lo que hacía falta Eh... pistoles podemos combinar Esta que es... bomba trampa Sinceramente las bomba trampa no me atraen A ver con que nos deja combinar No me atraen porque tardan demasiado Tardan demasiado en explotar Pero bueno, no queda otra Es lo que hay A ver por acá Ahí hay algo Ok, es una misión de escopeta Estamos a pull con la misión Y acá... Ah, para arriba Para arriba Pedro dijo que la señal viene de un sitio alto Tiene que ser aquel ¿Esa torre? Puede que la autoridad esté ahí Vamos a buscarla Mejor que no Que lindo lugar Al amanecer puede que acabemos como Pedro No hay tiempo ni Dirígete a la torre Cop del molotov Perfecto Esa torre está... Probablemente mal... De aquello... Parece ser... Uno de los emblemitas... Por acá... Si, era uno de los emblemas... Por acá no hay nada... Un perrito... No, 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 no... Uh, que mal vio allí Que allí del marido Fler A ver... Perro asqueroso... Perro... Cerdo... No sé lo que era... Era una cruza... Acá no hay nada... Un poco por acá... Un poco por acá... Opa... Ah, y este... ¿Dónde salió? Eso, eso... Yo le doy con la palanca... Cómete ese palancazo... Eh... Que te comas el palancazo... Ok... Voy a pasar la palanca... La palanca... Oh... Uhhh... ¿Son muertos los dos?... Parece que sí... Ckg0 Muchos gritos Molición de pistola Nada por acá Oh, un montón de gente Si es que ha sido ella No, no pueden cruzar Oh, son durísimos para matarlos con el cuchillo Bueno, muertos los dos Y bueno, podían cruzar aparentemente Estaban ahí Cerrados Y aquel está inmerso en su Su golpeteo a la pared Así que vamos a dejarlo ahí Hay algo Topacio Salida por acá no hay Hay una escalera Tiene bien verde la pulsera Este señor no tiene miedo Es un profesional Uh, ahí entraron Qué valiente Caliente ¿A dónde se fueron? Si ahí no había salida Ahí no había salida Ni Bueno Le damos una zona nueva Parte interior Esto es alcohol Se escucha una transmisión De radio Parece Tela ¿Viste? Nada Qué lugar horrible Qué bueno No Ahí está Uno Tiene dos cierres Y el otro De estar Por acá No Tampoco Por acá Eh Y esa de mejora Muy bien Bueno Acá se escucha mucha gente Quimiendo Un arma Un arma Pero no se ve nada Pero no se ve nada No se ve nada Ni a nadie No se ve nada Ni a nadie ¡Opa! Arriba, 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 arriba! Sígueme Como el rayo viene Uh, es el grandote Muerto Muerto Es que parece que sí murió Muerto Muy bien Svetlana También parece estar muerto También parece estar muerto Aquí tenemos una jaula Una especie de jaula A ver Moria Encontramos Moira Moira, Moira, Moira Me sale Moria No sé por qué ¿Qué es la radio? ¿Se dieron cuenta? Le estaba disparando A la sombra No Creí que estaba Atontado Mareado ¿Qué es esto? Munición de pistola Muy bien Por acá tenemos que salir Por acá nada más Vamos a ver la jaula No sé si podemos sacar Esa escopeta No Subas Madre Vamos a llevar esto Permiso Muy bien Acá Ahora sí Arriba Ah, pero no podemos Agarrar con Con Moira Tiene que ser Curio Tiene capacidad De 5 municiones Esta tiene 3 Pero Es mucho más potente La Bueno Vamos Una cajita Botella vacía Tenemos para combinar ¿Esto qué es? Alcohol Esto es tela Tenemos una pieza de mejora Se la vamos a dar a Claire Tenemos tela No estamos bien Tenemos una botella vacía Vamos a dársela a Moira Estamos Creo que estamos bien Así Exteriores de nuevo Están aquí Con cuidado Están aquí Con cuidado Una caja Unición La pistola Metralada Opa Mira al muchacho Este Bueno Este murió No menos ¿Esto qué es? No se vea nada Vamos a revisar un poco Con Moira Aquí las esquinas Nada por aquí Tampoco Ahí hay una planta roja Esto que viene Bien Opa ¿Y este dónde salió? No Oh Qué mal que estoy No estoy muy Y Uh Ahora esos bichos A ver Vení para acá Muero Sígueme Sí Claro Vamos a reventar esto Ah Sin munición Bien ¿Por qué nos explota? Bueno Vamos a dejarlo así Me interesó la planta verde Nos viene muy bien Esta planta verde Creo que teníamos Una planta Ah Sí Tenemos acá justamente Una planta verde Suelta Que nos va a crear Tres más Perfecto Estamos tres Tres Dos Dos Y estamos ¿Qué tenemos un Cocktail? Eh Se escuchó a Ah Ya hay uno Esos que son Los perros mutantes Estos Ahí se despiertan Ahí vienen todas Las chicas Pues si ustedes no sabían Esas trampas de olor Eh Se le pueden Disparar Explota más rápido Cuando tarda mucho tiempo Podemos disparar Así explota Otra botella Acá no hay nada No No parece haber Nada más Nada más A ver Acá que hay Acá podemos entrar Pero tenemos que Empujar Ajá Me perderé Perfecto Ahora tendría que Moverse esta De lujo Nos vamos Por el Omnibus Ahí hay algo Muy bien Top vacío Por acá Me había parecido Ver algo Brillar Bueno Me hicieron Pistolas Que no teníamos Cinco Pero cinco Son cinco Vamos A ver Nada No Nada Un poco Es la niña Mira Sí La que vimos En la prisión Tiene una pulsera Ajá Si la autoridad También está tratando De asustar A niñas pequeñas Es que está Del todo Del todo Chapita Por acá No hay más Nada Parece No se puede pasar Vamos a subir Donde vino Natalia Entramos acá Bueno Aquí tenemos Un auto Guardado Así que señores Vamos a dejar El capítulo Siete Aquí Bueno Entramos aquí Tenemos que seguir A Natalia Creo que ya estamos Cerca del final De la parte De Claire Y Moira Así que bueno Nos veremos Entonces Capítulo ocho Este Let's play Resiné Revelation 2 Capítulo dos Episodio dos Perdón Así que Espero que les guste Nos estamos viendo Chau chau